Bueno, entonces retomo, estábamos en la presentación de nuestros compañeros Héctor Ponce y Graciela Silverman, estaba diciendo que Héctor es maestro, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, tiene un posgrado como especialista de Enseñanza de las Ciencias Matemáticas por la UMSAN y cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en Filosofía y Letras. Somos compañeros de la Licenciatura de Enseñanza de la Matemática, pero además Héctor es profesor en otras carreras de grado y seminarios de posgrado y es docente de, como trayectoria, viene siendo docente de profesorados públicos de enseñanza primaria, normal 7, Juan de Justo. También es coautora del diseño curricular para enseñanza primaria, exactamente en el área matemática del gobierno de la ciudad. Y bueno, reconocemos que es autor, lo hemos leído de diversos artículos, en libros, revistas, libros de texto también. Graciela, Graciela Silverman, también es docente de enseñanza primaria, agresada en Normal 10, ella es licenciada en Psicopedagogía por KS, y tiene también el posgrado que da la UMSAN como especialista en Enseñanza de las Ciencias, especialmente en Matemáticas, ¿no? Con orientación en Matemáticas. También integra y integramos juntos el equipo docente de la Licenciatura de Enseñanza de la Matemática en UNIPE, y ambos son investigadores en el marco de los proyectos de la UNIPE, que están vinculados especialmente a la enseñanza de la matemática en el nivel primario. Graciela participó de varios proyectos nacionales, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto a la formación docente, escuela de maestros, es también autora y coautora de materiales curriculares, la reconocemos en eso, y de publicaciones en revistas especializadas. Bueno, ¿les parece? ¿Quieren agregar algo más? No. No, y quitar tampoco podemos de lo que leíste, así que vamos para adelante. Bueno, ustedes ahora van a decir el título en el que se enmarca el proyecto que específicamente sobre el que trabajan. Sí, empezamos y vamos a compartir un power. Sí, mantenemos silenciados los micrófonos en la parte de la exposición, y después cuando ellos vayan terminando y nos dicen, empezamos a ubicar las preguntas por el chat, y ahí sí vamos liberando el micrófono según conversemos con ellos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, saludar a todos y a todas las que nos fuimos saludando a medida que se iban conectando, y agradecerles mucho su presencia en esta presentación que vamos a hacer. Con Héctor pensamos en llamar a este espacio que vamos a compartir juntos, el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores a propósito de un tema de enseñanza, entre el sistema de numeración y el contexto de medida. Delicia, Sayago, te pedimos si podés silenciar el micrófono. Bueno, vamos a presentar un recorte de nuestra investigación que se inscribe en un trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional, como decía María Mónica, como integrantes del equipo de investigación en educación matemática para el nivel primario, cuya directora es Patricia Zadowski. Este trabajo se centra en la construcción de un conjunto de ideas elaboradas en un espacio de trabajo compartido entre docentes e investigadores, a propósito del quehacer de los docentes en sus aulas en relación con un tema de enseñanza. Entonces vamos a compartir con ustedes algunas instancias del trabajo que fuimos realizando desde fines de 2018 y durante todo 2019 con un grupo de maestros de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires y también vamos a compartir ciertas reflexiones y análisis que nos fue suscitando ese espacio de trabajo. A lo largo de nuestra presentación nos centraremos en dos temas. Haremos foco en dos temas. Uno de ellos es cómo se va definiendo un problema de enseñanza entre maestros e investigadores en un contexto de trabajo colaborativo y haremos también foco en la naturaleza misma de la colaboración. Es decir, en qué consiste el trabajo colaborativo entre investigadores y docentes, cómo aportan unos a otros, qué características tiene esa relación. Ahora sí. Este trabajo se desarrolló, como dije antes, en una escuela pública, que es la escuela 22 del Distrito Escolar 16 y fue posible gracias a la generosidad de varios actores que nombraremos a continuación. En primer lugar, queremos mencionar a la supervisora del distrito, Mónica Lamas, quien nos habilitó el ingreso a la escuela. Luego, el equipo directivo, conformado por la directora Marcela Deida, la vicedirectora María Eugenia Bajo y la secretaria Claudia Sagraria, quienes se mostraron sumamente colaboradoras. Por un lado, gestionando un espacio físico en la institución en el que se llevaron a cabo nuestras reuniones y, por otro, sosteniendo una agenda de trabajo que implicó reuniones quincenales con los maestros y, a veces, en situaciones sumamente complicadas, como sabemos que ocurren en nuestras escuelas. Y, por supuesto, nombrar a los tres docentes que muy gentilmente aceptaron participar de nuestra propuesta. Martín Doval, de quinto grado, que estuvo recién unos minutos y que dijo que volvía en un ratito, que es docente de quinto grado, Mirta Escaladas, que es docente de sexto y séptimo grado, y Sebastián Pardini, docente de cuarto grado. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Vamos entonces con el plan de exposición, para organizar un poco cómo va a ser nuestra presentación. En un primer momento, Héctor va a contar, digamos, el resultado, datos de una investigación anterior a esta que realizó con Susana Wallman, y la incluimos en esta presentación por el nivel de incidencia que tuvo en el trabajo que realizamos con los docentes. Va a haber un segundo momento en el que vamos a retratar tres escenas ocurridas en el espacio de trabajo entre docentes e investigadores, y por último vamos a destinar un espacio para las preguntas del intercambio, y pedimos que todas las preguntas y demás, como nosotros estamos compartiendo pantalla en un PowerPoint, no vamos a poder ir leyéndolas mientras las van cargando. Así que sepan que las vamos a retomar al final entonces de nuestra presentación. Muy bien. No sé, Gra, si vas a agregar algo más acá en la presentación general. No, no, no. Así ya podés comenzar con el relato de la investigación anterior. Yo me voy a acomodar acá. Ahí estamos. Entonces empecemos con algunos resultados de la investigación anterior que nombraba Graciela, porque esa investigación funciona como antecedente, y decíamos que, bueno, Graciela presentó recién que yo había participado en esta investigación, era una investigación de corte más psicológico que dirigió Flavia Terigi y que co-dirigía Susana Wohlman, y en esa indagación nos propusimos investigar algunas ideas infantiles sobre el sistema de numeración, pero niños que ya leen y escriben números de cuatro cifras, o sea, niños que pueden escribir en el rango de los miles correctamente. Es decir, entonces, que son niños que están en el segundo ciclo de la escuela primaria. El segundo ciclo, aclaro porque tenemos colegas que no son de Argentina, que están participando hoy en esta exposición. El segundo ciclo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ocupa de cuarto a séptimo grado de la escuela primaria. Son chicos que tienen entre nueve y doce años de edad. Y la pregunta que teníamos en ese momento estaba centrada específicamente en la relación entre la numeración hablada y la numeración escrita, y nos preguntábamos si poder leer y escribir en cifras en un rango de la serie numérica habilitaba a los niños de manera directa a poder hacerlo en rangos mayores. Y si la respuesta era no, entonces nos preguntábamos a qué tipo de problemas se enfrentaban. De esa investigación, solo voy a mostrar dos producciones, porque no es el centro de la conversación de hoy. Después, si alguien quiere leer algún material sobre esta indagación, podemos compartir algún link para que accedan a algunos de los artículos que escribimos con Susana Wallman en aquel momento. Así que, como decía, se trataba de una investigación de corte más psicológico, y la forma de relevar los datos fue a través de entrevistas con los niños y a través del análisis de sus producciones. Fue una investigación que también hicimos en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires durante dos años. Lo que encontramos en aquella investigación es que los chicos, al enfrentar un rango de números que no dominan, encuentran problemas que ya encontraban antes, pero también encuentran algunos problemas nuevos. Por ejemplo, un problema que encontraban antes, antes me refiero al primer ciclo, es precisamente la naturaleza de la relación entre la numeración hablada y la numeración escrita. Muchos de nosotros, los que estamos participando de esta conversación o de esta exposición, sabemos que la designación de un número funciona como un punto de apoyo, pero también es un obstáculo para interpretar una nueva escritura numérica. Entonces encontramos que la complejidad que representa esa relación se mantiene en el segundo ciclo, con algunas características especiales, pero se mantiene. Y lo que encontramos también es que hay algunos problemas nuevos. Por ejemplo, el hecho de cómo se entiende la lectura de números con puntos, o sea, números que tienen más de cuatro cifras, y cómo se entiende la escritura de esas marcas gráficas. Entonces esta primera producción que traje acá es para ejemplificar justamente esta dificultad que encuentran los chicos. Es una producción de un alumno de sexto grado, o sea, es un chico de 11 años. Y él tiene que escribir el nombre del número que está escrito en cifras, y escribe un mil, como están viendo, ciento tres mil, cuatro mil, ciento veintiocho, espérenme que me molesta el cuadrito del zoom, ahí estamos mejor. Y tiene el número escrito, o sea que le entregamos una hoja, una lista de números escritos en cifras, y su tarea era escribir el nombre del número. Y esta producción se parece a muchísimas otras producciones que fuimos relevando, y que representan un poco algunas de las dificultades que los chicos encontraban. Y nuestra interpretación de esta producción es que cada vez que aparece un punto, él tiene que decir o escribir, en este caso, la palabra mil. Por eso, un mil, ciento tres mil, cuatro mil, ciento veintiocho. O sea, repite el mil cada vez que aparece un punto en la escritura, y tantas veces como puntos allá. Por supuesto que esta interpretación no es unánime. O sea, encontramos otras, y de diferente tipo, pero es muy representativa. Pero me alcanza para señalar lo que quiero marcar, que es que entender cómo funciona, y para qué, el punto en la escritura de números, que no son marcas que formen parte del número, sino que se utilizan para poder leer mejor, es una cuestión compleja, que los niños se enfrentan en el segundo ciclo. Y la producción que voy a mostrar a continuación, también es de sexto grado, es esta que estará. La seleccioné a propósito, porque tiene todo que ver con lo que va a contar Graciela a continuación, ya haciendo referencia a la investigación, que es el centro de nuestra conversación de hoy. Esta producción, decía, es de un alumno de sexto grado también, y acá un poco el tipo de tarea es al revés, están los números escritos en palabras, y hay que escribir los números en cifras, lo recorro un poquito la producción para que tengamos tiempo todos de ver qué es lo que está pasando, nosotros ya la vimos muchas veces, pero ustedes recién se la estamos presentando, tiene que escribir 80.080, es una respuesta correcta, tiene que escribir 300.840, también es una respuesta correcta, el problema empieza con el 4.007. El 1.007, después de haber borrado varias veces, está bien, pero pasa algo rarísimo con el 4.000. Acuérdense que yo estoy queriendo dar ejemplos de dificultades que los chicos tienen cuando se enfrentan a la interpretación de cómo funciona la escritura con puntos, me estoy refiriendo a ese asunto central, entonces más allá de la escritura correcta o no del número, acá en el 4.007.007 pasa algo bien interesante que ahora lo vamos a analizar, y quiero remarcar, el 8.080.080, que 80.080 ya lo había escrito, es uno de los números que pedimos antes, 80.080 vuelve a estar bien escrito, o sea, está correcto, pasa algo con el 8.000, y con el 8.000.000, 80.000, que es un número que está lleno de ceros por todas partes, a pesar de que 80.080 estaba bien, que se parece al 4.007.007, porque es un número que tiene unos ceros intermedios, y ahora aparecen los más lindos que tenemos para mostrar, que son el 12.008.008, que aparece también el 1.008 bien escrito, pasa algo raro acá, raro entre comillas con el 12.000.000, y el último 18.400.132, el 18.000.000 estaría bien, pero si ustedes se fijan, aparece algo maravilloso, que es que le puso un 0 adelante, lo mismo que pasó con el 12.000.000 acá adelante, y lo que nosotros interpretamos de esta producción, es que hay un intento de llevar la regla, de que cada tres cifras un punto, a su máxima potencia, que es cada tres cifras un punto, todo a lo largo del número, y si no alcanza, agreguemos ceros, total, cuando hay que leer el número, como los ceros no suenan, no entorpece la lectura. Entonces, la mejor respuesta posible, para este alumno de sexto grado, una respuesta maravillosa, es agregar cifras, y no cualquier cifra, sino una cifra que no se nombra, cuando el número se lee, de manera tal que, completa las tres cifras, los grupos de tres cifras, cada vez que están separadas por un punto. Entonces, estas dos producciones, me alcanzan para mostrar un poquito el antecedente, lo necesitamos para explicar ahora lo que va a pasar con la investigación, y para mostrar que no hay una generalización, de la relación numeración hablada, numeración escrita, del primer ciclo, del segundo ciclo, o sea que los chicos vuelven a encontrar dificultades, otras dificultades que ahora no estoy nombrando, muchas otras, por ejemplo, los números grandes, en su designación oral, son irregulares, por ejemplo, cada potencia de diez, tiene un nombre específico, uno, diez, cien, mil, pero resulta que en el diez mil, en el nombre, hay un agrupamiento, que toma como unidad, al mil nuevamente, entonces, no hay otro nombre distinto, sino que son diez mil, cien mil, o sea se vuelve a hacer referencia al mil, y lo mismo pasa con el millón, una vez que digo millón, después de millón, no viene billón, como muchos chicos dicen, o creen, sino que viene un agrupamiento de millones, entonces hay una designación irregular, muy irregular, que complica la relación numeración hablada, numeración escrita, y este problema se enfrenta, solo cuando los chicos acceden a ese rango numérico, porque antes, esta irregularidad no aparece, porque los números son hasta el mil, entonces, me alcanzan estos ejemplos, nos alcanzan para mostrar, que la relación numeración hablada, numeración escrita, en el segundo ciclo, sigue siendo una cuestión muy problemática, y que algunas cuestiones, algunas dificultades, como por ejemplo, cuáles de los elementos, de la escritura numérica, se mantienen en la designación, y cuáles no, es una pelea, entre comillas, que los chicos arrastran desde el primer ciclo, es un problema que arrastran desde el primer ciclo, pero también hay problemas nuevos, como este que estoy mostrando, que es la interpretación sobre los puntos, y la organización irregular en las designaciones. Entonces, para redondear esta cuestión, y para empezar allá a introducir, la investigación de la que vamos a hablar hoy, que va a comenzar Graciela, quiero decir que, la investigación a la que vamos a hacer referencia, tiene algunas diferencias, con las que acabo de nombrar, en primer lugar, porque la directora de la investigación, que no sé si ya llegó, es Patricia Zadowski, en segundo lugar, porque es una investigación, que no se aloja en un proyecto UBASIT, como el anterior, sino que se aloja en un proyecto, llevado adelante por la UNIPE, y no es una investigación de corte psicológico, como adelantó Graciela, sino que es una investigación de corte colaborativo, y es una investigación que llevamos adelante, con dos maestros, como dijo Graciela recién, y una maestra en el segundo ciclo. ¿Qué más tenemos preparado para la introducción? Ah, y la pregunta, con la que llegamos, a la investigación, a la que ahora sí, estamos entrando y vamos a compartir, es una pregunta que toma, los resultados de esta investigación, que acabo de mostrar, y no sé si, Graciela, si avanzo con la pregunta, ¿vas a tomarlo vos ahora? Me parece, lo tomo yo. Perfecto, entonces la pregunta la va, a decir mi compañera, Graciela Sirman, y ahora sí, entramos ya a la investigación, que vamos a presentar en extenso. Sí, un tema interesante, es cómo nombraba Héctor a estas producciones, que primero dijiste lindas, después maravillosas, porque esas producciones, con esas producciones, llegamos al primer encuentro, con el grupo de maestros, y son lindas y maravillosas, en tanto nos permiten, quizás más fácilmente, elaborar ciertas interpretaciones, o hipótesis, acerca de lo que subyace a las producciones mismas, estas escrituras de estos chicos. Bueno, vamos a empezar entonces, con la primera escena, que la llamamos así, porque ocurrió algo, que a nosotros, a Héctor y a mí, nos llamó la atención, como lo acaba de relatar Héctor, nos presentamos, a fines de 2018, con esas producciones, de alumnos, entonces referidas a escrituras, de números, de un rango mayor, al que dominaba, les preguntamos, si esas escrituras, les parecían interesantes, a los dos maestros, y a la maestra, si habían visto algo parecido, en sus trayectorias, como docentes, si pensaban, en algo relacionado, con eso, y ocurrió, que entre, la segunda, y la tercera reunión, que ocurrían, con frecuencia, quincenal, los maestros, probaron cosas, y al siguiente encuentro, Martín contó, que les pidió, a unos alumnos suyos, Martín, no sé si volviste, y andás por ahí, y podés dar cuenta de esto, contó, que les pidió, volví, volví un ratito más, bueno, a ver Martín, esta escena, que vos relataste, en una reunión, allá por noviembre, de 2018, que les pediste, a tus alumnos, que ya habían terminado, de resolver un problema, que les habías dado, que escriban, algunos números grandes, y eso fue después, de esa primera reunión, donde compartimos, esas producciones, de la investigación de Héctor, ¿sí? Bien, sí, vamos, por su parte, Sebastián, no lo tenemos a Sebastián, ¿no? relata, que había dictado, por teléfono, a su suegra, que vive en Chile, te acordás Martín, vos también, números grandes, porque quería aprovechar, el contexto que brinda el dinero, ya que el sistema monetario chileno, utiliza números grandes, también cuenta, que ni bien terminó nuestra reunión, fue a su escuela de la tarde, y probó con sus alumnos, un dictado de números, que interrumpiendo, el trabajo de ciencias, que estaban haciendo, y entonces, en nuestra reunión, sucede, el siguiente diálogo, ¿sí? que tenemos acá, un registro, mientras, Héctor pasa de diálogo, les digo, que una cuestión operativa, con la que nos manejamos, es que, les pedimos autorización, a los maestros, para grabarlos, y, después, desgrabamos las reuniones, elaboramos registros, y vamos a compartir, con ustedes, extractos de esos registros, de todas las reuniones, que tuvimos, ¿sí? Entonces, que ocurre, que en la reunión siguiente, Sebastián dice, hice algo en sexto, que les quería contar, esto hice, 8 millones, 80 mil 80, Héctor le pregunta, ¿ese es el número? ¿Pero qué hiciste? Llegué a la clase, enajenado, o sea, después, refiriéndose, a lo que pasó, después de nuestra reunión, ¿sí? Estaban trabajando, en grupos, para la muestra de ciencias, y les dije, bueno, a ver, pase un grupo, tienen que escribir, 8 millones, 80 mil 80, ahí le pregunto, cómo fue la cosa, digamos, quiénes eran los que tenían que pasar a escribir, y contesta que, era un grupo, que tenía que escribirlo, y después, entregarle a él, en un papelito, la producción que habían elaborado, y dice, sigue diciendo, Sebastián, y se generaron discusiones, en ningún grupo, fue directo, un grupo, lo escribió bien, pero el que me llamó la atención, puso, 8 millones, punto, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y aparte, 80 mil 80, me entregaron una cosa, indicando así, con las manos, este, que era una cantidad muy grande de cifras, y aclaré, que era un solo el número que tenían que escribir, o sea, ahí me sentí mal, porque claro, dejaron un espacio, entre, se está refiriendo, al 8 millones, y al 80 mil 80, y cuando me lo entregaron, me dijeron, acá hay algo mal, pero vos, ¿cómo dictaste? Luego de este relato, uno de los aspectos, que nos llamó la atención, fue la inmediatez de la escena, ni bien Sebastián, sale de la reunión, decide ir a probar con sus alumnos, y dice, digamos textualmente, llegué a la clase enajenado, pensamos que tal vez, sea su curiosidad, la que lo llevó a ver, si sus alumnos, también de escuela pública, como lo de la investigación anterior, que contó Héctor, producen lo mismo, o algo parecido, a las escrituras numéricas, que compartimos, en esa primera reunión, un detalle no menor, es que el número, que pide a sus alumnos, que escriban, coincide con uno, de los que se habían dictado, durante la investigación, de Héctor, que era el 8 millones, 80 mil 80, nos llamó la atención, también, que en ambos casos, Martín, y Sebastián, probaron el dictado, de números en circuitos, informales, es decir, elegir un escenario, fuera del ámbito, de una clase, no destinaron, un tiempo de enseñanza, para averiguar esto, el tema, le generó curiosidad, los maestros, adoptaron una actitud, exploratoria, ya que fueron a buscar, información, quisieron saber, qué pasaba, con sus alumnos, y esto ocurre, casi con la finalización, del ciclo lectivo, es decir, el 2018, termina, de esta manera, que acabamos de contarles, vamos entonces, a la siguiente, situación, que la llamamos, encontrar contextos, que otorguen sentido, a los números grandes, y vamos a leer entonces, el registro, que tenemos, de esas reuniones, y aquí es Mirta, quien habla, y dice, yo creo que el punto, está ahí, tomarlo desde este sentido, porque cuando hablamos, de números, sin restricciones, y hablamos de números grandes, la postura es, cómo se encara, en la vida cotidiana, el uso de números grandes, entonces, ahí vamos con esto, de que escribimos, una parte en números, y otra parte en letras, viste, porque tratamos de redondear, pero qué pasa, cuando no es esa la situación, cuando no lo escribo, como me resulta más cómodo, en la vida cotidiana, tratas de simplificar, de alguna manera, para que entren, en el texto del diario, lo leen en el diario, 18,5 mil, 18,5 mil de personas, es una cosa, y 8,5 millones de personas, es diferente, Sebastián dice, yo estoy buscando situaciones, donde los chicos, laburen con números grandes, y después dice, encontré, que claro, los seguidores de Twitter, y esas cosas, es algo que ellos manejan, mucho más que yo, por lo menos, en realidad, me surgió, porque ellos, los pibes de séptimo de la tarde, cabe aclarar, que muchas de las cosas, que estaba probando, Sebastián, ocurrían también, con el grupo de alumnos, de la otra escuela, de la tarde, donde él va, donde él iba, que era en séptimo grado, cuando yo hago una especie, de investigación, me dicen, profe, a vos te siguen, 300 personas, y se ríen como, dando cuenta, de que eran muy pocos, los seguidores, que tenía este maestro, y a mí me siguen, sigue relatando, que dicen sus alumnos, estoy cerca de la K, y les dije, ¿qué es la K? Entonces, ahí me puse a ver, que decís K, y decís 100 mil, o no sé cuánto decís, relativizan, lo que hay detrás, pasamos de diapo, y sigue, el registro, entonces Sebastián, dice, un montón, esto es como decir, tengo un millón, o tengo dos millones, sí, pero si tenés, un millón, 934 mil, 815 pesos, no es lo mismo, que decir, un millón, dos, Martín dice, claro, totalmente, Martín estaba en tema, y sigue esto, y lo reconoce también, esto no entró en el registro, pero sí se comentó, como parte de diálogo, con sus alumnos, Mirta también asiente, Sebastián sigue, en el medio tenés, casi 900 mil, que es casi otro millón, pero por eso te digo, dice Martín, y Mirta dice, pero la aproximación, es una aproximación, y Sebastián dice, claro, Mirta interrumpe, diciendo, claro, porque antes, uno pensaba que aproximabas, aproximabas el centavo al peso, ponele, pero ahora estás hablando de una aproximación enorme, Sebastián dice, sí, pero yo, a lo que voy, es que no piensan eso, y entre 1,5 y 1,6, hay un montón de seguidores, sí, estoy yo sola, que soy uno solo, ¿dónde estoy? Eso está bueno para pensar, y Sebastián dice, y ellos me preguntaban, y yo les decía, pero si yo tengo 1,5, y él tiene 1,5, ¿tienen lo mismo? ¿La misma cantidad de seguidores? Y no, estamos hablando de personas. Bueno, estos dos ejemplos, el de Mirta primero, preguntándose cómo se encara, en la vida cotidiana, el uso de números grandes, y luego el de Sebastián, tienen en común que los números fueron llevados al contexto de la medida, números grandes y decimales, y también, que ambos buscaron situaciones, en la que los números grandes tuvieran sentido para sus alumnos, entonces, ¿en qué situaciones resultan útiles esos números grandes? Es ahí donde apelan a diferentes contextos, contextos para dar sentido a ese objeto matemático, pero también para favorecer la representación de la situación, quizás para poder controlarla. Pero tienen de diferente, que Mirta refiere a una escritura mixta, ella dice, escribimos una parte en números, y otra parte en letras, en la que hay una unidad, que son los miles o el millón, en los ejemplos que ella da, y Sebastián usa unidad de medida, usa otra unidad de medida, que son los K de Twitter, habla de la distancia entre un K, y el siguiente, y si bien la diferencia entre un K y el siguiente es un K, eso representa una diferencia de mil seguidores. Mirta alude a una situación en la que se miden personas, y Sebastián seguidores. Ahora bien, desde el punto de vista de la colaboración, hay una reconfiguración. Nosotros escuchamos los que ellos traen, y que ven como problemático, y nos preguntamos acerca de la relación, entre lo que nosotros llevamos, que eran los números grandes, y lo que ellos interpretan acerca de lo que nosotros llevamos, son los números grandes en contexto de medida, y en el contexto de decimales. Nosotros tratamos de interpretar esa interpretación, entonces el objeto de estudio se reconfigura. Los maestros están reconociendo como problemática, la organización posicional y decimal del sistema de numeración. En cambio, la escritura de números grandes naturales, es una unidad que se da a principio de año, y después no se retoma como tal. La preocupación que tienen estos maestros, es acerca de los decimales. Un contenido que es prestigioso, por llamarlo de algún modo, y problemático a la vez, en el segundo ciclo. Se preguntan acerca de las representaciones, de lo que comprenden sus alumnos. ¿Qué quiere decir para ellos 2,5 millones, o 2,5 K? Y también buscan situaciones que otorguen sentido a esos objetos matemáticos para sus alumnos. Creemos que lo que planteamos nosotros, les permitió poner una lupa sobre estos asuntos, sobre los cuales tal vez antes no se preguntaban. Pasemos ahora a la escena 3. Muy bien. Estamos ahí. Y voy a retomar yo. No, mientras te escuchaba, Agra, tomaba alguna nota, y me quedaba pensando en que nosotros estamos planteando dos cuestiones. Una es cómo se va definiendo el problema de enseñanza con los maestros, y acabas de decir exactamente eso, y otra es sobre la naturaleza misma de la colaboración, en qué consiste, qué aporta un maestro, o los maestros a la investigación, y qué aportan los investigadores. Y pensaba que no las podía separar mucho, o sea que ahora yo voy a poner la última escena, voy a plantear la última escena, que es una escena que denominamos El punto coincide con la coma, que es un episodio que también muy interesante que ocurrió con los chicos de un séptimo grado, y me preguntaba un poco con la intención de retomar lo que vos estabas planteando, estas dos ideas nos salen juntas, digamos, cómo se define el problema, y la cuestión de la naturaleza misma de la colaboración entre docentes e investigadores nos resultan como entramadas, así que eso me da pie para presentar el último episodio del recorte que hicimos para hoy por el tiempo que tenemos, y es un episodio que ocurre en la reunión seis. O sea, la reunión no lo dijimos, perdón, la investigación no lo dijimos todavía, tiene un total de 19 reuniones. Entonces la sexta reunión es en abril de 2019, es la primera reunión de ese año. Es la reunión siguiente de la que Graciela acaba de tomar el episodio que nombré recién, es la reunión sucesiva. Hay alguien que tiene que mutearse porque escucha ruido. En ese episodio, en esa reunión, para esa reunión pasa algo interesantísimo porque Sebastián manda un mail antes de la reunión, nosotros habíamos habilitado nuestras direcciones de correo, habíamos intercambiado con los maestros las direcciones de correo, y habíamos abierto un drive para que pudiéramos ir guardando materiales que nos fueran resultando interesantes. y entonces Sebastián hace uso del correo y manda en el adjunto fotos, capturas de pantalla, fotos de las producciones de sus alumnos, y esta que estoy mostrando es una de ellas, y entonces en el texto del mail nos cuenta qué había pasado y lo que él dice en ese mail, en términos generales no lo voy a leer, dice que estaban en la clase de matemática y estaban haciendo una actividad que era sumar a un número, sumarle mil, cien mil, un millón, restar diez millones, o sea, sumar y restar a un número, sumar y restarle otro que sean unos con ceros. Estaban discutiendo sobre el valor posicional. Y el segundo ejercicio que estaban haciendo es este que está acá en la carpeta copiado y dice uní con flechas y tienen que prestarle un poquito de atención a los números porque voy a hablar ahora enseguida de los números, sobre todo de este 5,7 millones. Entonces hay que unir con flechas y en una columna está 5,7 millones, 57 millones y 570 millones y del otro lado están los números escritos en cifras. Acá están los números representados de una forma mixta como la del diario la que contó Graciela recién de lo que había hablado Mirta y acá está se está usando el 1 como unidad acá y acá se están usando los millones como unidad y la actividad de los chicos consistía en unir con flechas según corresponda. Entonces lo que cuenta Sebastián en el mail además de las fotos y de lo que estaban haciendo es que los chicos habían resuelto bien pero se armó un problema cuando él preguntó cómo se dieron cuenta y es lo que yo voy a contar ahora así que la reunión que ocurrió tres o cuatro días después porque nosotros nos reuníamos con una frecuencia quincenal la reunión se hizo tres o cuatro días después del correo voy a leer un pedacito de un fragmento de la transcripción de la reunión como dijo Graciela es parte de la desgrabación no del mail sino de la reunión entonces Sebastián dice bueno de hecho todo el mundo fue uno de los ejercicios que todo el mundo resolvió bien y ahora ¿qué pasa? un poco les pregunté hubo alguna duda no respondieron y les dije en este de la coma ¿cómo se dieron cuenta? en el 5,7 millones y ahí me dijeron el punto coincide con la coma y dije wow es esto y ahí me acordé de cuando decían nosotros hay que registrar este tipo de cosas entonces me puse atento medio de escuchar para después registrar y nada y cuando dije el punto coincide con la coma les puse otro ejemplo que era 5.700 millones entonces yo le digo bueno claro porque tiene tres ceros más porque claro ¿qué pasa? con 57 millones se lee 57 millones o sea está haciendo referencia a los números de acá ¿sí? entonces con 57 millones se lee 57 millones 570 millones que es el otro número de la producción no había mucha duda ahora cuando él me dijo el punto coincide con la coma les puse 5.700 millones les puse 5.700 millones quiere decir que él escribió en cifras todo completo 5.700 millones ¿sí? lo puso en el pizarrón toda la escena ocurre con un intercambio en el pizarrón ¿y qué pasa? dice Sebastián ahí se les hizo un matete bárbaro porque el punto tenía que coincidir con la coma y la palabra millones entonces empezaron a poner 5.70 otro dijo que era 5.700 y después algunos se empezó a dar cuenta de que bueno no, pará 5.70 5.700 y 5.7 es lo mismo pero ¿cómo escribimos esto? o sea hubo como 20 minutos hasta que uno llegó a decir 5.700 millones entonces Sebastián sigue diciendo ellos habían generalizado que el punto se condice con la coma porque señalan la producción o sea señala el 5.7 millones y dice que este punto que los chicos le estaban diciendo que este punto se condice con la coma de acá y entonces dice ellos habían generalizado que el punto se condice con la coma y Mirta que había estado prestando atención al relato de Sebastián que no sabía lo que había pasado entonces Mirta les dice cuando les apareció más de un punto no supieron cuál rechazar eso será claro dice Sebastián les dije ¿de dónde salía esa coma? porque la coma es el punto perfecto dije yo listo cuando les agregué más ellos ya habían hecho esa generalización imaginate que empezaron a poner en duda empezaron a agregar ceros a los decimales ¿entendés? y después cuando alguno veía el pizarrón decía no chicos 5,70 y 5,700 es lo mismo ¿qué estamos haciendo? entre ellos o sea Sebastián está diciendo que fue una discusión de la que él no participó yo me corrí Mirta le dice los dejaste discutir y Sebastián finalmente en este barrafito dice yo eso lo compartí porque me pareció que un poco esperen que me corro la barra me molesta yo eso lo compartí porque me pareció que un poco venía a graficar lo que veníamos charlando esto de cuáles son los problemas que se pueden dar o cuáles son las situaciones donde los chicos se confunden y fue parecía como un mandado a propósito porque fue a los pocos días de la reunión entonces tenemos algunos comentarios de este episodio muchos vamos a hacer un recortecito vamos a analizar una cuestión que tiene que ver con lo que estamos planteando de la naturaleza de la colaboración y cómo se va definiendo el tema un asunto muy importante es cómo se va borrando la frontera entre el espacio de trabajo en el aula y el espacio de discusión entre los maestros y los investigadores y un indicio de que esa frontera se va disolviendo un poco es que está ocurriendo el episodio mismo o sea que a Sebastián le llama la atención no la resolución del ejercicio porque el ejercicio está bien sino que él pregunta cómo se dieron cuenta su pregunta no es una pregunta por un error sino que es una pregunta por una respuesta que es correcta si él no hubiera hecho esa pregunta nunca hubiéramos enterado nunca nos hubiéramos enterado de la regla que los chicos estaban usando nosotros no sabemos si los chicos tenían conciencia de la regla antes de la resolución y entonces la usaron en el momento o si la formulación de la regla es a posteriori porque Sebastián hace la pregunta pero de todos modos es una regla que tiene cierto ámbito de validez porque depende por cuánto estemos dividiendo el punto coincide con la coma pero no es una tiene un rango de validez no es una regla universal y es una regla que vale la pena tratarla porque justamente permite ligar los procedimientos con su justificación es un asunto muy importante en una clase de matemática entonces una primera cuestión en lo que estoy recortando que es que se borra un poco la frontera entre lo que sucede en la clase y lo que va pasando en el ámbito de discusión en relación a las ideas que circulan de un espacio al otro es la existencia misma del episodio que Sebastián narra por anticipado o sea hay algo que no vamos a analizar ahora que es el hecho de que Sebastián parece haber encontrado una perla y entonces dice justamente quiero que tratemos este asunto y no voy a esperar hasta la reunión voy a proponerlo y entonces envía por anticipado cuál es el temario de la reunión que sigue porque lo anticipa por mail entonces hay un segundo asunto que me parece interesante nombrar en la construcción de la colaboración es que los temas a tratar en el espacio de trabajo con los maestros inicialmente nosotros llevamos algunas preguntas y algunos datos de una investigación que ya hemos hecho pero los temas a tratar eran aportados por preguntas que a partir de lo que habíamos llevado a los maestros se les fueron formulando un poco retomando lo que dijo Graciela recién y la otra cuestión que también permite ver se puede ver en esta en esta disolución de la frontera entre el espacio con la colaboración y el trabajo en el aula es la importancia que Sebastián le da al registro porque en el registro que nosotros tenemos de toda la reunión en extenso lo que Sebastián cuenta más adelante es que él no detuvo la clase para registrar porque no podía hacer las dos cosas pero cuando los chicos se fueron a educación física trató de que nadie borre el pizarrón justamente para poder anotar lo que había pasado y él en el fragmento que nombré que leí dice me puse atento para poder registrar lo que había pasado y la tercera cuestión que seleccionamos para como un indicio la relación entre el espacio de colaboración y lo que sucede en el aula es cómo funcionamos todos los que participamos los maestros tres maestros y nosotros dos en relación a las producciones porque cuando empezó la indagación y nosotros nos presentamos esa fue una decisión metodológica que tomamos que fue presentarnos con algunas producciones no hablamos nunca de esas producciones en términos de evaluación o sea en términos de qué le falta a ese chico aprender o qué deficiencia tiene la enseñanza que provoca que los chicos se creen de esta manera sino que tratamos todo el tiempo de analizar esas producciones en términos de interpretación y cuando interpretábamos esas producciones tratábamos de justificar por qué teníamos esa interpretación que estaba abierta la puerta a que los maestros también plantearan una interpretación incluso de aquellas primeras producciones la investigación anterior y creemos que eso animó a que se fuera construyendo un clima de confianza en el trabajo con los maestros en el que la única regla para poder interpretar algo era poder justificar ellos y nosotros también por qué interpretábamos como interpretábamos o sea que sus interpretaciones valían tanto como las nuestras en tanto todos pudiéramos dar alguna razón y alguna explicación de por qué decíamos lo que estábamos diciendo o sea que de este registro cortito del episodio de lo que pasa con Sebastián del punto coincide con la coma hay muchas más cosas para decir yo estoy seleccionando la relación entre el espacio de colaboración de trabajo de reunión con los maestros y lo que sucede en el aula pero hay mucho más para plantear lo tenemos planteado en un artículo que estamos a punto de terminar pero por ejemplo hay más para plantear respecto de cómo Mirta interpreta lo que Sebastián está diciendo y comparte la interpretación de lo que Sebastián dice porque Mirta dice cuando les apareció más de un punto no supieron cuál rechazar eso será entonces nos parece que hay algo bien interesante que es que en el espacio de trabajo hay una posibilidad de que todos estemos interpretando las producciones y eso en el trabajo de los maestros es algo muy satisfactorio en nuestro equipo y también en el equipo en el que participa María Mónica que nos está acompañando ahora en la presentación que dirige Patricia que sabemos que ya llegó hace rato y no interrumpimos para saludarla cuando llegó en todos los equipos en los que participamos y con los que estamos en contacto resulta una experiencia muy satisfactoria para los maestros poder interpretar las producciones de sus alumnos porque esa interpretación por un lado amplía el marco de decisiones que los maestros tienen para trabajar dentro de la pero también hay algo vital en esa interpretación a lo que es propio de los maestros y que les permite reconocer conocimientos en las producciones de esos niños y también van encontrando algo que es original que es producto de su propia reflexión sobre ese trabajo entonces la tercera cuestión que rescato para señalar este adelgazamiento de la frontera o esta esta desaparición de la frontera entre el espacio de colaboración y la clase es justamente el interés que todos teníamos los maestros también de interpretar lo que estaba pasando y también hay otros asuntos que no estamos tomando que no vamos a analizar ahora pero por ejemplo o bueno un poquito digamos por ejemplo Sebastián está diciendo cuáles van a ser los asuntos que vamos a conversar como dije recién en la próxima reunión o sea que en la definición de un tema de enseñanza con los maestros este episodio lo que nos deja ver es que justamente acá en este caso es el maestro el que está diciendo cuáles son preguntas que él tiene a partir de lo que venimos hablando y que le resuenan en temas que él ya enseña porque lo que está pasando es que no es que los maestros aceptaron y tampoco fue nuestra propuesta aceptaron enseñar los números tal como lo veníamos pensando en la investigación anterior sino que lo que pasó es que los maestros se empezaron a hacer preguntas sobre los propios temas de enseñanza que estaban vinculados a los rangos numéricos que estábamos planteando nosotros y que rápidamente ellos llevaron al contexto de la medida como presentó Graciela recién entonces para ir cerrando lo que nosotros queremos mostrar en la presentación cortita de hoy son estas dos cuestiones que ya nombré muchas veces cómo se va definiendo el problema de enseñanza y la cuestión de la construcción de la colaboración y lo último que quiero decir de este tema es que la colaboración no es una priori no es que la colaboración es una construcción que sucede mientras la investigación va ocurriendo es un marco interpretativo porque nosotros llegamos a la investigación con ese marco pero también es un resultado de la investigación se construye con los maestros entonces con este con este último comentario hay más para decir pero prefiero vamos a dejar de compartir ahí prefiero que tengamos un rato para que haya preguntas y comentarios cierro esta esta parte de la presentación y si les parece agrupamos algunas de las preguntas que están en el chat que no vi porque estábamos con el powerpoint y vamos contestando y nos vamos intercambiando no sé Graciela si querés agregar algo no esperaría las preguntas mientras llegan las preguntas no sé Martín si está o no está me pareció que acababa de salir cuando cerré el power porque bueno por ahí escucharlo un poquitito a él como protagonista del grupo de maestros que está aquí presente con nosotros pero no 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 esperemos entonces las preguntas que puedan ir llegando bueno mientras esperamos las preguntas no sé si Mónica ya fue recogiendo algunas del chat quiero aclarar que la sección saludos a las personas conocidas y amigos ocurrió al inicio si hubiera algún amigo conocido o persona colega con la que compartimos tarea que llevó después y no estamos saludando en este momento sepa disculpar ya lo hicimos saludamos a todos y a todas pero fue al principio ahora ya estamos con a todo vapor para adelante bueno no sé Mónica si tenés algunas preguntitas por ahí en el chat hasta ahora están los saludos de comienzo después se concentraron en escucharlos así que creo que ahora podían escribir las preguntas en el chat perfecto yo no estoy leyendo ninguna estoy mirando vos no encuentro nada por ahí ahí está Martín perdón sí ahí está Martín Martín que está saludando es entonces uno de los tres maestros que conformó nosotros este grupo de trabajo Martín no sé si querés mientras llegan preguntas y demás compartir alguna reflexión de todo este tiempo de trabajo conjunto esto es absolutamente improvisado así que te vemos en la escuela por lo pronto sí la verdad que los años que trabajé con ustedes yo estaba solamente en en el primer turno de la mañana y este año pude titularizar a la tarde así que nada es es una experiencia nueva estar los dos turnos pero bueno muy contento de poder hacerlo me parece súper interesante comentarles o compartirles que nosotros al principio no quizás no teníamos la mirada puesta en estas cuestiones que se plantearon para nosotros que venga Héctor y Graciela eran dos grandes monstruos de la matemática y nosotros no no entendíamos mucho qué hacíamos con ellos qué le íbamos a contar qué le íbamos a aportar yo creo que fui uno de los primeros que le dije a Héctor para qué o sea qué querés venir a investigar con nosotros qué te vamos a aportar y nos reíamos porque decíamos le vamos a tirar abajo la propuesta y a medida que fuimos avanzando en los encuentros nada como que nos sentimos a la altura de ellos en ningún momento nos sentimos inferiores nos sentimos pares colegas ellos cumpliendo una función de investigadores y nosotros cumpliendo la función de de dar datos reales de lo que estaba pasando adentro de la escuela eso por un lado y por otro lado creo que nos ayudó muchísimo a tener ese ojo observador y situaciones que antes nosotros quizás dejábamos pasar o no le damos la importancia que realmente hay que darle empezamos a poner la mirada ante una situación una discusión una reflexión matemática dentro del aula cuando aparecía algo que nosotros sabíamos que venía perfecto para los encuentros enseguida prendíamos la lámpara o lo anotábamos o sacábamos una foto y enseguida nos dábamos cuenta de que eso era mucho material para trabajar así que nada nos pareció muy muy potable vuelvo a agradecer a Héctor y a Graciela por el digo por el esfuerzo y de venirse hasta nuestra escuela sabiendo que que tenían otros trabajos y que el profesorado y que la facultad y que la universidad nosotros nos sentimos muy valorados y principalmente escuchados que creo que es algo que los que estamos adentro del aula a veces nos no digo bronca pero nos parece que no nos dan mucha bola cuando les queremos decir qué pasa dentro de las aulas y por parte de ellos dos nos sentimos súper escuchados después de dos años nos seguimos comunicando nos siguen llamando nos hacen parte de esto que me parece súper respetuoso así que le cuento Martín una infidencia que es que Martín está pensando en armar un espacio justamente a cargo de él y de otros maestros a partir de la experiencia de trabajo compartida yo quería Martín retomar un poquito lo que vos habías planteado o estabas planteando recién sobre el aporte de unos y de otros no lo dijimos en la presentación pero a nosotros una cosa que nos resultó muy interesante es poder entender un poco más algunas este algunas ideas y algunos criterios que los maestros usan cuando están dando clase por ejemplo cuando contábamos cuando los maestros contaban escenas porque un montón de encuentros fueron discusiones sobre qué asuntos se podrían enseñar o no Sebastián lo dice muy claro dice bueno este podría ser uno de los temas que podríamos enseñar ligando las las cuestiones didácticas que quería desarrollar en el aula con las preguntas que habíamos llevado nosotros y en esas conversaciones que no eran una planificación le contesto a Nazarena que está preguntando por la planificación no eran una planificación sino que eran discusiones sobre posibles actividades no teníamos una planificación en detalle si los maestros se hubieran propuesto por ahí sí pero en principio no perdóname que te interrumpa no era un propósito que nos habíamos fijado sin embargo hubo un par de reuniones en las que se dio que se planificó es decir como parte ahí Martín también está diciendo Martín compartió parte de una planificación que tenía una carpeta Mirta también armó una secuencia en nuestra reunión que tenía que ver con el trabajo con recta numérica y ubicación de números comparación y demás y Sebastián envió también por mail una secuencia diciendo que era la primera vez que él elaboraba una secuencia o sea que ocurrió eso pero fue algo que surgió espontáneamente Nazarena no es algo como estaba diciendo recién Héctor que nosotros nos hubiéramos propuesto y les hubiéramos propuesto a ellos explícitamente como uno de los objetos de trabajo de este espacio que compartíamos claro muchas gracias perdón buenas tardes buenas tardes estoy del celular y por eso escribí ahí medio medio me refería me refería puntualmente a intervenciones concretas de preguntas de tipos de preguntas o no a visualizar o armar planificaciones de clases sino en las intervenciones propiamente si pensaban en algún tipo de preguntas clave o algo así porque evidencié en el relato que se daba todo como algo más bueno casual digamos bueno se me ocurrió preguntar esto pero él no lo tenía pensado ni planificado apuntar a esas cosas entonces digo por ahí más adelante en la investigación ya empezaron a pensar intervenciones concretas como lo hacemos o lo solemos hacer desde otros ámbitos en donde decimos bueno es clave que esto aparezca a eso me refería perfecto me anoto para responder después no sé si ampliamos grado a mí ahora que lo nombrás Nazarena tengo miedo de olvidarme todas las cosas que se me ocurrían cuando te escuchaba nosotros no discutíamos nosotros proponiendo una intervención pero lo que sí hicimos fue discutir lo que había respondido Sebastián porque si ustedes yo ahora ya saqué el powerpoint pero en el registro se nota que lo que contesta Sebastián no es en ningún momento esa regla funciona a veces o está mal o ah bueno está bien sino que la operación que hace Sebastián y la hacen muchos maestros es sin que los chicos digan cuál era la lógica de producción que los había llevado a hacer esa regla con la pelota en el aire Sebastián está entendiendo cuál es la lógica de producción que origina la regla que los chicos están formulando cuando les pregunta cómo se dieron cuenta y sin que la pelota pique Sebastián ya está preparado para contestar una respuesta que hace entrar en contradicción la producción que los chicos habían elaborado en ese momento con lo que él les está diciendo porque él les propone 5.600 millones que es una escritura que tiene dos puntos no uno solo y entonces lo que pasa es que ahí los pibes van a empezar a dudar porque no saben a cuál de los puntos le tienen que asignar la coma entonces no contento con eso Sebastián lo que está pasando y lo hacen muchos maestros también entiende la lógica de producción que es a lo que los chicos no dicen porque lo que los chicos dicen es solo la respuesta y además no solo que él entiende sino que además en el momento es capaz de producir una respuesta que hace chocar la producción de los chicos con lo que él acaba va a decir eso si lo analizamos con los maestros o sea hubo momentos de las reuniones y reuniones completas en las que nos pusimos a hablar sobre qué cuestiones piensan los maestros cuando llevan adelante la clase y entonces algunas veces el tema era a propósito de los números grandes cuando hacíamos estas preguntas pero otras veces desbordaba completamente y hablaba de la se hablaba de la formulación de reglas o se hablaba de una matemática más vinculada a la comprensión y las explicaciones entonces nosotros no no llevamos un conjunto de intervenciones pero cuando nos dábamos cuenta que había algo interesantísimo para conversar sobre lo que los maestros hacíamos nosotros aportábamos nuestra capacidad analítica porque no escondíamos que éramos investigadores y que tenemos cierto entrenamiento en analizar intervenciones docentes o sea que decíamos lo que pensábamos con la única condición como dije antes de justificar nuestra interpretación sobre lo que estaba pasando así que en ese punto no era una planificación de intervenciones ni mucho menos pero sí era un análisis de las intervenciones que habían ocurrido si eso después nos parece interesante para la formación docente que me parece que Nazarena estás pensando en eso absolutamente absolutamente no sé gracias si querés agregar algo por ahí no 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 estoy viendo que te vemos si les parece leemos la pregunta de Nicolás Jerez que creo que es del equipo de Córdoba de Dilma puede ser la pregunta de Nicolás es cómo interpretan la reconfiguración de la problemática ahí se me fue de estudio que organizaba el espacio se me corrió en el chat la vuelvo a leer cómo interpretan la reconfiguración de la problemática de estudio que organizaba el espacio José Nicolás si querés ampliar un poco la pregunta sí mientras tanto por ahí puedo aventurar digamos algo vinculado a una respuesta que esta reconfiguración es algo que esperamos que suceda y de hecho en realidad cuando en ese primer encuentro llevamos estas producciones de escrituras de números grandes de niños de una investigación anterior llevamos como un inicio digamos como un pretexto para iniciar una discusión pero teníamos serias sospechas de que esto fuera tomado y pensado para llevar al aula con lo cual esta reconfiguración que sucede era algo esperable por nosotros o sea creo que es inherente al tipo de trabajo colaborativo que estamos proponiendo que suceda sí me sumo a la respuesta que estás dando me parece que como una cuestión de marco lo que podríamos decir en términos mucho más generales es que sobre lo que estamos conversando en el fondo es sobre la relación entre investigación y enseñanza y entonces una manera de pensar esa relación es pensar que la investigación se realiza en algún ámbito por fuera de la escuela y los resultados de esa investigación se aplican de modo directo a la escuela y hay un montón de ejemplos antiguos y actuales de ese tipo de concepción de relación entre la investigación y la enseñanza lo que nosotros y todos los equipos de UNIPEC en los que está dirigiendo Patricia y en general la investigación de tipo colaborativo me parece que plantea otra relación entre investigación y enseñanza que tiene que ver con la participación de los maestros y la consideración de los condicionamientos institucionales que impactan directamente en las prácticas de enseñanza y en entender que las interpretaciones que los maestros hacen y las decisiones que toman tienen algún fundamento y están considerando lo que está pasando en ese contexto entonces como decía Graciela recién la reconfiguración del tema era algo hacia lo que queríamos ir justamente porque nosotros queríamos trabajar en torno a la configuración de un tema de enseñanza con los maestros y estudiar qué pasaba mientras ocurría esa reconfiguración no sé si Nicolás te estamos contestando sí contesta que sí está en Córdoba Nicolás perfecto María Kiara dice primero que le parece muy interesante que quiere tener idea de cómo siguió la cuestión en el aula no sé si ustedes ya tienen datos de eso no sé Graciela si querés contestar vos o Martín que está levantando la mano digo los que han trabajado o trabajan en el nivel primario hasta que uno logra establecerse como me pasó a mí de ser titular digo año a año vamos rotando de escuelas yo por suerte octavo año que sigo a la misma escuela pero en general estás un año en una escuela en unos grados después te cambian a otra escuela o sea haces una suplencia en otra escuela y capaz que estás en primer ciclo Seba no continúa en el mismo grado ¿sí? porque ya eran chicos que regresaban y al otro año cambió de ciclo o cambiás de área pero digo como un pequeño aporte digo nosotros si continuamos desde nuestros lugares en los grados que nos toquen poniendo esta mirada en lo que contestan los chicos lo que recibimos escrito en sus carpetas en sus producciones que yo siempre le decía antes quizás no le dábamos bolilla eso decíamos está bien uy mirá qué buen recorrido que realizó y quedaba ahí en el olvido ahora tratamos de registrarlo de tomarlo de discutirlo es más yo con Seba quizás me sigo hablando y che mirá lo que me pasó con este grado mirá digo y eso me parece que fue como el legado que quedó y sí pero hay más mirá Martín armemos dialoguito ahora en público a mí me parece vuelvo a contar algo que dije recién hace unas semanas recibimos un mail de Martín después de algunos meses de no estar en contacto porque nuestro trabajo de campo terminó en diciembre del 2019 pero durante el 2020 en algún momento nos mandamos saludos Martín nos mandó un mail avisándonos que estaba interesado en armar él un espacio de trabajo y de reflexión con maestros a propósito de lo que pasa en el aula y nosotros interpretamos un poquito que eso tiene que ver con el interés de continuar ya sin nosotros pensando en cuestiones de la enseñanza afuera del aula las condiciones institucionales de las escuelas en general no ayudan a que los maestros tengan espacio para reunirse Martín estaba planteando pensar eso o sea que ahí la pregunta era ¿cómo continuó? que es la pregunta de María bueno un poco no solo continuó con la mirada que es lo que acaba de decir Martín sino que también continuó con el intento de armar un espacio de maestros a los que nos dijo Martín en el mail algunos investigadores vamos a ser invitados pero nos aclaró que es un espacio de maestros y a mí me parece que también hay un interés del registro lo que acaba de guardar registro de lo que pasó de poder leer la producción así que no no tenemos nosotros un registro de cómo siguió con los temas pero sí tenemos como un resultado que es el interés de que existan espacios y también la forma de interpretación la lectura sobre lo que está pasando en el aula las preguntas a mí me parece que lo dijeron un montón de veces pero hay que situar que la investigación no es una investigación sobre enseñanza del sistema de numeración es una investigación sobre condiciones de introducir el sistema de numeración en el ciclo superior de la escolaridad porque no está presente y entonces cuál es la viabilidad de un objeto que es nuevo que no está y lo que el grupo de docentes aporta y se empieza a discutir es una contextualización posible de esa temática para entrar en el análisis de la estructura del sistema de numeración en los grados altos tratando que se generalicen algunas relaciones vinculadas al sistema de numeración que los chicos habían hecho en el primer ciclo pero que no la generalizaban a todos los números que es un poco lo que dio origen la investigación anterior que dio origen a esto pero la pregunta de la investigación no es sobre la enseñanza del sistema de numeración sino sobre cómo construir una contextualización posible para un objeto que no estaba presente y en ese sentido por ejemplo la pregunta que había hecho Nazarena me parecía que también estaba más vinculada al funcionamiento del sistema de numeración en el aula y acá era un juego mucho más de ir probando pequeñas cosas explorándolas y trayéndolas configurando la potencia por ejemplo de la cuestión de la medida vinculada al sistema de numeración como un contexto interesante para que se desplegaran los números grandes y eso digamos no llevaba a una secuencia sobre eso sino a ir configurando cómo se entramaba por ejemplo la cuestión de la medida con el sistema de numeración no sé si esto aclara por qué la investigación no continúa con una secuencia en aula sobre el sistema de numeración no sé quedó una cosa más de Nicolás me parece porque dice que se empieza a trabajar no sé si lo querés retomar vos Héctor no vi la pregunta por eso la estaba buscando porque él se refería que desde que se empieza desde que se invita a los docentes a participar el tema se modifica obviamente porque digamos Héctor y Graciela fueron con unas preguntas que provienen de una investigación que no no es una investigación en aula uy los chicos cuando se enfrentan con la escritura de números grandes por más que hayan analizado relaciones a raíz de un cierto rango numérico cuando van los números grandes pareciera que no hay una generalización inmediata y la pregunta a los docentes de esto les dice algo a ustedes o ustedes dicen a mí que me importa y un poco al principio al principio al principio parecía que la respuesta era a mí que me importa por parte de los maestros porque esa esa cosa así no sé Martín si coincidís pero esa cosa así dura de los números que van a ser dictados de números y toda la reconfiguración de cuál es una contextualización interesante que responde a necesidad de enseñanza que los maestros ya venían reconociendo como medida y decimales más entramada con las preguntas que surgían de la investigación anterior todo eso es una producción del grupo no sé si estás de acuerdo Martín Martín quiere hablar tratando de pensar en las dos preguntas que dijo el compañero la propuesta y como bien después dijo Patricia era ¿qué les parece esto que les traemos? no es que vinieron prueben esto o sea el primer acercamiento fue bueno ¿qué les parece esta propuesta de números grandes? ¿la ven viable en un séptimo? ¿creen que es posible incluirlo en los contenidos? obviamente al principio hasta que más o menos pudimos entenderlo un poquito más y acomodarlo digo también esto hasta a nosotros nos parecía ¿para qué? o sea y creo que fue una de las preguntas que le hice a Héctor ¿para qué esto? ¿qué necesidad hay de meterle a los pibes estos números grandes y complicados? y sí hubo modificación porque con nuestras respuestas y con nuestras repreguntas Héctor y Graciela también empezaron entre ellos a decir bueno nuestra investigación es esta pero también van surgiendo otras cosas que hay que ir digo transitando juntos entonces sí me parece que la reconfiguración fue encuentro encuentro porque quizás ellos tenían pensado algo por un encuentro y a mitad de semana les mandábamos algo nosotros y a ellos les parecía copado y trabajábamos con eso me parece que sí que por lo menos desde nuestro lugar docente aprendimos un poquito más que la investigación tiene que ser digo también cambiante si bien el objetivo claro fue lo primero que nos propuso Héctor ahí Nicolás hizo otra pregunta y me dice que ahora tiene el micrófono en condiciones y quiere aclarar la pregunta ¿querés Nicolás? sí 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 porque en realidad sí a ver interpreto un poco cuáles son las características del espacio de trabajo colaborativo al que invitaban a los docentes y un poco qué tiene que ver con esta idea de la relación entre investigación y enseñanza mi pregunta era más concreta en realidad era simplemente cuál fue concretamente la temática que terminó organizando las interacciones porque digo uno plantearon que fueron como investigadores con una problemática relativamente amplia si se quiere y bueno cuál fue concretamente o cómo podrían nombrar ahora después de que el proceso avanzó cómo se explicitaría cuál fue la temática que organizó las encuentras porque pienso también digo que en realidad como fueron tocando varias cuestiones diferentes varios temas varias aristas de la problemática bueno cuál cuál sería un poco lo que consideran que sería lo que organizó la temática cómo fue esa evolución no sé grabo patrí creo que yo digo y ustedes dicen pero a mí me parece que lo que organiza y martín lo que organiza el hilo de los encuentros es la contextualización posible de una enseñanza del sistema de numeración eso es lo que va lo que lo que se va discutiendo qué va pasando en el contexto de la medida con distintos con distintas magnitudes porque entran a jugar primero aparecieron los bytes pero después aparecieron distintas magnitudes y y el entramado entre número y magnitud como dándole sentido a algunas discusiones acerca de las notaciones numéricas de números altos pero el hilo conductor entiendo yo que organiza las discusiones reunión a reunión es la contextualización que se va haciendo de una enseñanza posible que por supuesto no es la contextualización concebida como única sino que es una es una que es la que estos maestros encuentran y proponen porque nosotros entendemos vos dirás Martín si es verdad o no que de alguna manera también recupera preocupaciones de la enseñanza que ellos tenían no con relación a números altos pero sí con relación a decimales y medidas entonces ahí hay una confluencia de preocupaciones y una recontextualización del tema del sistema de numeración que va organizando las distintas micro situaciones que se van analizando porque uno podría decir que esas micro situaciones daban la posibilidad de discutir algún aspecto de este tramado entre números y medidas creo yo no sé qué qué opinan Héctor y Graciela Sí no me sumo y voy con la pregunta de Alba la leo por si no la vieron en el chat dice además de los logros enunciados por Martín que otras cuestiones aparecieron en ese estudio por las condiciones de introducir el sistema de numeración en el segundo ciclo lo que empieza a aparecer también es por ejemplo un análisis de los criterios que los que los maestros usaban para llevar a cabo la enseñanza por ejemplo tanto Martín como Sebastián como Mirta estaban muy preocupados por una enseñanza más asociada a la comprensión y no a las reglas de memoria pero algunas veces ellos en los relatos que hacían de las escenas que estábamos compartiendo contaban que aceptaban que hubiera alguna regla el funcionamiento de alguna regla momentáneamente con la condición de que la clase siguiera funcionando para que todo no se caiga y entonces si la clase sigue funcionando habría alguna posibilidad de avanzar hacia la comprensión de eso que se está haciendo entonces para nosotros eso fue muy revelador porque nosotros veníamos todavía seguimos teniendo una posición en la que la regla es el punto de llegada primero hay construcción 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 debate bueno lo que los maestros muchas veces nos estaban diciendo es que ellos en algunos casos negociaban el uso de una regla antes de la comprensión porque a lo que le estaban apostando era poder mantener lo que se llama o lo que en algunos textos llaman la paz social para que ese ámbito de funcionamiento de la clase pudiera seguir y en todo caso avanzar hacia una comprensión de eso que inicialmente se hacía sin saber por qué se hacía de ese modo entonces lo que empieza a aparecer y ahí retomo lo que pregunta Alba es empiezan a aparecer criterios muy interesantes de cómo los maestros entienden su tarea y qué conjunto de decisiones toman el ejemplo de Sebastián la respuesta de Sebastián proponiendo el contraejemplo y preguntando no a partir de una respuesta incorrecta sino a partir de una resolución correcta cómo se dieron cuenta y también es un ejemplo de la cantidad de decisiones que los maestros toman en cuatro microsegundos mientras están discutiendo un problema con los alumnos entonces Héctor Héctor entonces usted dice que hay una deconstrucción de la práctica no sé yo lo que creemos que hay es un análisis de eso que está pasando en el aula y que es unida y vuelta entre el espacio de trabajo colaborativo y el aula y no es unidireccional no es que las ideas que primero se discuten en el espacio compartido van al aula y se aplican y tampoco es al revés que desde el aula entonces traemos sino que algunas veces aparece algo en el aula algunas veces aparece algo en el ámbito de trabajo compartido y se lleva al aula y después vuelve hay unos vasos comunicantes entre lo que va pasando en el aula y lo que va pasando en las reuniones con los maestros lo interesante me parece que para contestarte Alba es lo que aparece es todo lo que ocurre cuando junto con los maestros se desmenuza una escena de enseñanza todo lo que podemos ver y decir lo que está pasando en ese momento y toda la potencia que eso nos da en la toma de decisiones cuando estás dando clase Y un logro continuando un poco con esta respuesta de Héctor podríamos pensarlo como que digamos cómo logramos concebir la producción y la construcción de conocimiento de un modo diferente investigadores y docentes Claro me retomo un poquito en la conversión que estamos teniendo la idea de la formación que creo que Nazarena me parece que hizo un comentario y yo hablé en algunas conversaciones con los maestros les preguntamos dónde habían aprendido a hacer eso que hacían por ejemplo a recontestar sobre un problema o una producción o a negociar cómo sabían cuándo era el momento preciso en el que tenían que soltar la tensión de no dar la respuesta del problema porque en la formación inicial esas respuestas no se pueden plantear porque hace falta tener cierta experiencia de aula para que vos puedas saber que eso es un problema o sea vos te das cuenta que tenés un problema con los alumnos en el aula que es hasta qué punto vos tirás de la soga eso lo aprendés cuando estás dando clase no hay manera de enseñar eso en el aula de la formación inicial ahora si pudiéramos pensar en dispositivos que tomen estos registros por ejemplo para la formación inicial e identificar esto como un asunto para la formación me parece que eso también es un logro de la investigación y vincula investigación y formación inicial y reflexión de los maestros sobre su trabajo acá Analia pregunta hola Analia no sabemos por dónde andás ¿cuáles son las razones por las cuales el grupo de investigadores decide acercarse a la escuela con esa problemática? en realidad como dijimos antes fue un pretexto Héctor se está riendo teníamos eso a mano y dijimos bueno vamos a probar a ver qué pasa pero podríamos no haber llevado nada de antemano fue ese el tema lo que provocó el inicio de todo lo que sucedió después que hicimos un recorte aquí para compartir con ustedes pero el tipo de trabajo que estamos proponiendo no requiere llevar una temática de antemano Analia esto era digamos lo más lo más a mano que teníamos y nos interesaba saber si era un contenido que iba a aprender en los maestros o no que aparte sabiendo que nos acercamos a la escuela a fines del año 2018 y teniendo en cuenta que la parte de número y sistema de numeración en los grados altos de acuerdo a lo que prescribe el diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires está destinado para ser trabajado en los primeros en las primeras clases en los primeros tiempos del ciclo lectivo del año teníamos la verdad que pocas expectativas de que esto prendiera así que yo no sé si con esto Analia estoy respondiendo a tu pregunta hola sí yo me primero que no sabía si lo habían dicho porque bueno por razones ajenas me conecté más tarde y no los escucho muy bien hoy porque la internet no funciona en mi casa de la mejor manera pero no me interesaba porque a raíz de de que ustedes se acercaron con con esta problemática y no sabía si era una problemática que ya habían trabajado en otros momentos y la estaban trabajando de alguna manera ahí en la UNIPE por otras razones yo entiendo que digamos el foco podía haber sido este u otro digamos el objeto de enseñanza o sea la cuestión no está puesta en sí en un objeto de enseñanza específico en el trabajo de ustedes sino en la construcción de la colaboración sí sí eso lo entiendo pero no obstante bueno después hablan de ese entramado que me parece interesante entre cómo se define el objeto de investigación y lo que sucede con la investigación con la colaboración perdón pero bueno me interesaba saber como un poco más de la cocina de los investigadores nada más que por eso ahora que nadie nos escucha Analia y que Graciela tampoco a mí me interesaba porque yo venía trabajando había trabajado en eso antes y tenía mucha data o sea tenía un conjunto enorme de producciones textos que habíamos leído había sido toda una investigación antes de esa investigación que conté con Flavia yo había trabajado una investigación con Delia Lerner también sobre el sistema de numeración o sea que también por una cuestión vital personal yo venía de ahí no iba a desperdiciar un montón de años de trabajo los quería hacer jugar como dijo Graciela bueno me venía bien una pregunta genuina que yo tenía o sea verdaderamente fui a preguntar a la escuela lo que dijo Patri nosotros tenemos esto a ustedes les interesa les parece vieron algo parecido piensan que puede ser así que fue un poco de oportunidad y un poco de interés personal un poco todo eso totalmente respondido hay un comentario de Carina que no es una pregunta tanto pero está mencionando y valora la cuestión de la de la importancia de la reflexión con los maestros sí absolutamente nosotros salíamos con Graciela de las reuniones no lo dijimos pero las reuniones en la escuela en una sala que la escuela usaba fue muy insignificativo porque la escuela había recondicionado una sala y cuando fuimos en el 2019 nosotros empezamos en octubre del 18 en abril del 19 empezamos la primera reunión de ese año era la sexta reunión ya un poco teníamos confianza nos dan la llave la directora nos da la llave de la sala nueva que era muy así simbólico y era una sala recién pintada con las mesas nuevas qué sé yo muy pequeña porque porque da como una sensación de una sala nueva era muy pequeña debajo de una escalera que llovía sí claro pero era un lugar valorado por la escuela no es que nos dijeron bueno júntense en el pasillo y o sea un lugar modesto pero un lugar muy importante para la escuela y nosotros salíamos de la reunión y nos quedamos un rato charlando en la puerta de lo que había pasado porque las reuniones eran muy potentes lo que los maestros decían tenía siempre como muchas interpretaciones había muchas cosas para comentar así que sí sí estoy completamente de acuerdo Karina con tus comentarios disfrutamos el espacio digamos no sé si hay más preguntas Moni a mí me parece puedo decir algo que al principio cuando cuando ustedes llegaron con ese bagaje de las producciones de los chicos eso generó interés pero todavía no no fue asumido como algo propio como algo de lo que se iban a hacer cargo en la enseñanza pero de alguna manera Mirta Sebastián y Martín se pusieron a pensar en qué de lo que ellos hacen esto está implicado y ahí digamos hubo un primer aporte de relacionar sistema de numeración con medida de Mirta y a partir de ahí ahí se produce un entramado y una reconfiguración porque las relaciones que se empiezan a hacer a partir a propósito de medida y magnitudes y decimales que es un tema que preocupa que interesa a los maestros del segundo ciclo ellos en la discusión sobre estos aspectos que habían llevado Héctor y Graciela encuentran nuevas relaciones es decir cuando 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 ellos empiezan a decir entre entre este y este hay un K de personas o sea esas relaciones que tienen que ver que tienen su origen con tratar de contextualizar los números grandes también vuelven sobre la conceptualización de decimales y medidas y eso creo que eso organiza las discusiones las siguientes reuniones siguen por ahí ¿no? son de acuerdo es decir ¿cómo el objeto sistema de numeración puro digamos o sea que no entró no entró necesitó digo no entró este grupo de maestros no lo aceptó como un objeto o sea no se aceptó no es que nosotras pensábamos que eso era lo que iba a pasar ni lo que esperábamos pero no es que se propuso una réplica de lo que se hace en primer ciclo a propósito de números grandes para nada se pensó en cómo esto se inserta en los problemas en los núcleos principales de enseñanza que los maestros enfrentan en el segundo ciclo ¿no? no sé si están de acuerdo con esta síntesis les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse conectado por haber participado de esta exposición y especialmente a Héctor a Graciela y a Patricia compartiendo sus intercambios en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela